bueno imagínense cuántas maneras cuántas millones estaba contándolos cuando mandan el otro cargamento y agua de canasta según ay ay mire la chiclín con pay a chiclín a chiclín ya le da no te permita ni siquiera agarrar una casa según los cargamentos y en otros 100 más o sea que para llevar imagínense que si 100 caben en dos camioncitos quiere decir que nosotros vamos a tener que hacer solo para para llevar las canastas cuatro viajes en un camión y si usamos dos camiones dos viajes cada si va a estar la opción para decirlo así lo prestas y lo prestas muy 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 angosto a la calle para llegar en la volcata hasta allá pero nos vamos a complicar pero de ahí faltaría solo uno porque llena uno dos son doscientas cincuenta aquí digamos cincuenta de todos digamos y por eso el tío cafecito a faltar y no más pero en los dos motos de balandos o sea cinco cargas si en la cuadra y moto y todo lo demás pero estamos hablando de que sólo vamos a empezar a llevar ahora es ahora qué día es jueves viernes sábado sábado el sábado y la vamos a llevar mañana 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 ya papá la que estaban buscando la mamá a la mamá también como la gente ha colaborado digamos presto el lugar donde se va a dejar y es un lugar seguro porque sabe que es para ayudas y físicas hablamos con con bueno pay la ivana que pasaron a hablar con la maestra de la escuela porque no había prestado la comunidad primero ahora que te vuelve que lo fuimos a ver nosotros a no ver a cierto se fuimos a ver la comunal y a todo va mañana mañana ya mañana ponemos en acción ya ya vinieron las doscientas canasta ya vinieron los quinientos o seiscientos juguetes ya tenemos la tarima ya tenemos ya tenemos que más este la tarima sonido mañana nos llevamos todos los camiones tenemos que tener a la bebida le dije a la ivana porque el señor que la va a traer dijo que él podía colaborar llevándolo hasta el lugar así que le dije yo sí le digo yo porque la verdad que no había un viaje al final de mi vida cargarlo y nosotros tener que subirlo en eso se rompen los faros y todo la comida a la comida más chivo bien para que teníamos diferentes opciones teníamos la opción de pizza de ir a comprar tendrían que haber sido alrededor de como 300 pizza quizás de 412 como una 250 pizza 250 pizza 250 pizza pero la pizza no la llevan hasta allá entonces tenían que ir a recoger las caras sucias ni hasta aquí tampoco tenían que ir a recoger hasta cara sucia luego nosotros teníamos que ir a recoger la cara sucia luego llevarlas hasta hasta allá también entonces vaya descartamos la pista y lo otro que también iba a llegar fría o sea iba a llegar fría porque se puso bien bien turista tu y está tu y da y así va bien pieza entonces la otra opción la otra opción era pollo así como apoyo de un pollo o sea pollo frito con papas con pollo frito con papas ensalada y pan pan francés entonces estaba esa otra opción pero nos pusimos a pensar en lo mismo estamos hablando de unas 700 a 1000 cajitas tenemos que nosotros lo ideal de llevarlo en un furgoncito cerrado para para que no se caiga no sé historiores tenemos que comprar uno bueno unos camiones esto le ponemos un furgon y ya tenemos entonces la opción era esa de llevar el pollo hasta el lugar pero nos iba a costar porque tenían que ir unos tres o cuatro moverse hasta cara sucia ir a recogerlos y quedaban mal por la hora y que no sé qué entonces una sola solo problema entonces lo otro fue no sé si lo re mencionamos cuando damos allá en el vídeo que comimos las pupusas que vimos ahí que la estaban las pupuseras vendiendo va entonces la otra opción era esa de que cuando fuimos ahí que estaba un culto que iban a empezar que vimos ahí que estaban las señoras pupusera vendiendo entonces por qué no ayudar a cuatro pupuseras decirle que le vamos a comprar 750 pistas de 750 pupus a cada uno son 350 dólares ayudamos también a las personas locales y las personas de que van a llegar ayuda van a comer calientito entonces ajá exacto y entonces hemos buscado a dos señoras de naranjo y ya le dijeron a pati de que ellas iban y nos van a vender la pupusera ya hemos buscado a una también de acá que tomó más le faltaba el transporte asegurarlo y otras señoras de la iglesia de allá de los laureles que va a utilizar también los a como les se lo van a utilizar como para fondo de la iglesia si cualquier cosa para niños o lo que sea entonces lo utilizan para reparaciones de la iglesia lo que sea entonces sí exacto sólo la luz de campero va de ahí para ganar eso le aportó va entonces lo que decíamos en el en vivo que habíamos hecho en este producto que hay aquí en este producto de granos básicos son 200 canastas cada una valorada en 50 dólares aquí está todo lo que sea 200 de play de café rico bla 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 1.200 libras de arroz 1.200 libras de arroz blanco de frijol 600 de orizol y bla 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 total por todo por todo 10.000 dólares 10 mil dólares destinados sólo para la alimentación pero para productos de comida no 200 tenemos 200 pero todavía nos alcanza para llevar otras 20 pero como dijimos el en vivo que se había recolectado a hacer todavía no tenemos los datos finales pero aproximadamente unos 18 mil 500 a 19 mil tenemos que sacar los datos todavía finales y de lo que sobre tenemos que decidir o llevamos unas 20 canastas más hoy llevamos dinero en efectivo por si alguna persona necesita ayuda es que siempre llega gente a que tiene que ser consciente sí porque quedarle mal a la gente y como la entrega va a ser ordenada porque se va a hacer por nombre por nombre y por estado por estado entonces julio césar por tío si se entregaría vamos a ver porque ya a la hora de la hora ya con los niños nos podemos tardar mucho tiempo en estar repartiendo esto el refrigerio los niños entonces yo creo que los juguetes se puede entregar después de la fiesta infantil por ejemplo la comida se puede entregar a cualquier hora o sea la señora pues torteando ahí pupuseando y dando las calientitas es temprano sí ya listas nosotros que ahora podemos estar ya a red y qué pasó con la edición o no ya seguro porque ahorita ya no tenemos tiempo para ver confirmado porque de aquí para allá ya no puede decir que no o que no tiene transporte yo creo que a partir de las 5 nosotros tenemos que estar aquí en los camiones listo ya para irnos y también está la opción es que quiere quedarse dormir allá para cuidarlo lo que va a estar allá los productos y todo si quieren porque no hay el baguette que habló con trini le dio que no hay problema y si es posible le digo yo me estoy aquí toda la noche por cuidar no pasa nada dijo pero yo me puedo que alguien quiere ir a dar una vuelta a ver cómo está a ver cómo está el movimiento a las 10 va a dar inicio a no la bebida ok la bebida tenemos 41 fardos de 41 24 de sodas para acompañar la bebida de las pupusas lastimosamente por ser la cantidad que es creo que no vamos a poder tenerla en hielo sino que se va a entregar así cal a temperatura a temperatura pero cuántas acaban en un barril don feis en un barril entonces quizás si podemos hacer un esfuerzo y los barriles lo que pasa que estamos hablando de un viaje solo para hielo y todo lo que va a ocupar pero vale la pena porque para si pierde el sabor la gracia mañana vamos a empezar a llevar todo no es que mañana vaya vaya para que tenga una idea mañana tienen que estar allá arriba 200 canastas tienen que estar todos los juguetes tenemos que dejar todas las tarimas allá tenemos que dar el sonido que lo va a llevar armando y lo va a guardar allá los canopis que están allá arriba guardado los vamos a llevar los dos canopis allá y lo vamos a dar guardado el día martes vamos a ir a armar la tarima a armar los canopis afinar detalles y todo y aquí mientras tanto las chicas van a estar viendo los trajes de santa los trajes de todos preparando todo el día martes la la soda el día martes el día más